La Voz México está a punto de comenzar y antes de su estreno ya está dando mucho de qué hablar. ¿Qué es la Voz México? El cantante mexicano Carlos Rivera, siendo este el tercer coax confirmado para la emisión. La primera fue la exitosa cantante brasileña Anita, quien en 2015 vendió más de 250.000 copias de su sencillo band, y también estará Maluma. Sin embargo, no todo parece ir viento en popa, pues en entrevista para Grupo Cantón, algunos de los concursantes expresaron su disgusto por la actitud de la conductora del reality show, Lele Pons, quien es sobrina política del cantante Chayane. ¿Qué es la Voz México? La Voz México, que ya se encuentra en grabaciones los jueves en Televisa y será transmitido al finalizar Mira quién baila. Desgraciadamente ya salí, y me llevo un mal sabor de boca, porque la conductora Lele Pons no, es lo que yo esperaba. Ella desprecia a los participantes, no les da autógrafos ni se quiere tomar la foto con ninguno de ellos. Algunos aseguraron que su actitud es muy diferente a la de su tío Chayane, quien es muy cálido con sus fanáticos, según la declaración de Alexander Balvanera de 21 años, quien es participante del reality show. Punto ellos, los coaches, se han portado súper lindos, en especial Carlos Rivera, en cambio Lele Pons es odiosa, ella dice que te presenta, pero por cordialidad te debe dar un abrazo o un saludo, pero nada, ni te desea suerte, hace ojos y tuerce la boca. .